Música El firmamento brinda tu mejor estrella Para darle la luz a tu preciosa arena Por la mañana siempre sale el sol primero Y se llena de luz el paraíso mío Que la verde montaña ni barico canta Una madre creciendo en el mundo entero Eres el bello sueño del mejor poeta Que esperaba en ti temoroso llanto Con su cielo azul y su verde campo Que la verde le ve Que la verde le canto Que la verde le ve Isla del encanto Que la verde le ve Isla del encanto Cuando la luna cae sobre sus palmeras En sus playas se marajitan sus olas Este momento brilla su mejor estrella Para darme la luz a tu preciosa arena A mañana siempre sale el sol primero Y se llena de luz en paraíso mío Y la mente montaña en Ibarico canta Una vez que siempre en el mundo entero Eres el bello sueño del mejor poeta Que inspirado en ti se murió soñando Con tu cielo azul y tu verde campo Mierda del edé, tinta del encanto 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 Isla del encanto y por eso te quiero en el canto Isla del encanto Que escucha el mensaje de la Broadway Isla del encanto Abanda la lancha que voy pa' casaño mi hermano Isla del encanto Yo quiero a Bellaray Isla del encanto Puerto Rico yo te encantaré Isla del encanto Siempre conmigo y vestido Isla del encanto Con los bichitos de mi Puerto Rico yo Isla del encanto Que le dola y le dola y le dola y le dola Isla del encanto 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 Puerto Rico Puerto Rico Isla del encanto 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 Isla del encanto